Pues en términos generales, lo venimos diciendo desde el periodo post-pandemia, al igual que en el informe que lanzamos a mitad de año sobre todo el avance y el control territorial por parte del Compto de Defensa Gaitanistas de Colombia, desde el 2020 los gaitanistas vienen toda una avanzada y toma territorial del Magdalena Medio y son el principal actor armado que en este momento tienen control de la región, si bien pues hay algunos otros, son quienes generan un control casi hegemónico. La incursión a esta zona, específicamente toda la zona del Valle de Río Cimitarra, pero además la zona de los corregimientos de San Lorenzo, nosotros la anunciamos desde el informe anual del 2021, 2022 y el más recién de 2023, donde decíamos que posterior a generar casi todo un control territorial, esta era la zona donde iban a terminar por incursionar. Es decir, estos hechos fueron denunciados con la suficiente antelación, con la suficiente recurrencia y en los cuales llamamos la atención de cómo estos hechos iban a afectar de forma generalizada a la población civil y cómo iba a generar unos desplazamientos masivos, que en este momento pues ya se constituye a uno, debido a las cerca de 19 familias que tenemos desplazadas en Barranca Bermeja, pero también no tenemos un conteo de cuántas también se han desplazado hacia otras veredas en el municipio de Cantagallo y en el municipio de Yondó.